Dios es la fuente de toda bondad. Salmo 23, verso 6, nuestra base bíblica. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. ¡Wow! Cada vez se hace más difícil encontrar una buena persona. La bondad es algo raro en nuestros días. Quizás sea porque las demandas de la vida moderna hacen que las personas estén cada vez más ocupadas y el ajetreo del día a día origine un marcado alejamiento entre las personas, haciendo que las relaciones personales se vayan enfriando. ¿Será que aún hay esperanza de que la bondad aumente en este mundo? La única manera de que la bondad aumente es aproximando a las personas a Dios, pues Él es la fuente de toda bondad. ¡Aleluya! El mayor gesto de amor fue hecho por Él. Dios tenía todos los motivos para condenarnos a causa de nuestros pecados que van en contra de su santa voluntad. Pero Dios es bueno, por lo que prefirió perdonarnos antes que condenarnos. Para ello, envió a su Hijo Jesucristo a nuestro mundo, quien sufrió en nuestro lugar y pagó el precio de nuestros pecados. ¿Quieres sentirte amado? Acércate a Dios y conocerás su bondad y su amor. Hace algunos años, en las Olimpiadas Especiales en Shed, Washington, había nueve corredores en la carrera de 100 metros en la línea de inicio. Cada uno tenía una incapacidad física o mental. Cuando dispararon la pistola, todos empezaron a correr. No todos con la misma rapidez, pero con ganas de terminar y ganar. Todos menos un muchacho que se tropezó en el asfalto. Cayó y dio vueltas un par de veces y empezó a llorar. Los otros ocho escucharon el llanto de este joven. De repente, los ocho empezaron a reducir su velocidad y todos echaron un vistazo para atrás. Todos juntos dieron la media vuelta y regresaron para ayudarle. Cada uno regresó impresionante. Una joven con síndrome de Down se hincó y le besó al muchacho y le dijo, Esto te hará sentir mejor. Los nueve agarraron el uno al otro con los brazos y caminaron juntos hasta cruzar la meta. Cada persona en el estadio se puso de pie gritando con alegría por varios minutos. Esta historia se ha comunicado a través de todo el mundo entero. ¿Por qué? Porque esta historia real es uno de los mejores ejemplos de la bondad que el mundo necesita desarrollar en sus vidas. La palabra del Eterno nos alienta a saber que la bondad y misericordia de Él nos seguirán día con día. Dejemos que esta hermosa bondad nos siga sin ningún problema al tener nosotros una vida en plena santidad. Una vida que esté acorde con los mandamientos del Señor. Una vida que sea sensible a las necesidades de los demás. Una vida que sea un canal de bien para los demás. Una vida que sepa glorificar al Padre a través de los frutos de la bondad. Nos debe de quedar claro que a pesar de que el mundo no se pueda encontrar el bien, seamos nosotros que conocemos al Dios de la bondad, quienes compartamos esta bendición en medio de la maldad. La bondad de Dios es la que puede cambiar a la humanidad y lo quiere ser a través de ti y de mí. Dejemos que su bondad nos siga en este día. Y compartámosla con quien esté cerca de nosotros. Conclusiones Cuanto más conozcamos la bondad de Dios, más confiaremos en Él. Cuanto más confiemos en Dios, más fácil será poner nuestra vida en sus manos para disfrutar de su bondad y así poder compartirla con los demás. No solo permitas que la bondad te siga, deja que te alcance, que te inunde y te bendiga en este día. El mal será erradicado cuando más personas sean alcanzadas por la bondad del Dios Todopoderoso. Reflexiona. El bien, la bondad y la misericordia de Dios siguen a los que temen su nombre. ¿Te ha costado últimamente percibir la bondad de Dios en tu vida? ¿Portar la bondad de Dios nos desafía a ser un canal de bendición? ¿Has batallado en poder compartir la bondad del Eterno con tus semejantes? ¿El bien te puede seguir y alcanzar todos los días de tu vida? ¿Estás listo, lista para ser alcanzado por Él en este día? Como todos, todos los días que enviamos nuestros mensajes, mi anhelo es que este sea de utilidad a tu vida. Dios es la fuente de toda bondad. Podemos cambiar al mundo con la bondad de Dios a través de nuestras vidas. Abramos, abramos cada uno de nuestros seres como canal de bendición a través de la bondad del Todopoderoso. Sé que tu bondad y tu misericordia nos acompañan todos los días. Y ese es también mi propósito y también mi ruego a Dios que su bondad y su misericordia nos sigan en este día y nos permita ser usados para bendecir a otros a través de estos regalos hermosos que nos da el Señor todos los días, a todos los que le conocemos y a todos los que glorificamos su nombre. Si tú andas en medio de la maldad, tienes que renunciar a ella. La maldad no te va a conducir a cosas buenas. Recuérdalo, Dios te está esperando para regalarte de su bondad en este día. Deseo lo mejor para tu vida y espero que mañana, si el Eterno nos concede vida, nos volvamos a escuchar en un devocional más bajo la unción del Espíritu Santo. Hasta pronto. Gracias por ver el video.